Bueno muchachos, yo creo que con esto es suficiente, ya son capaces de iniciar una guerra y acabar con casi todo el mundo Lo único malo es que dentro de poco me va a terminar asesinando un tipo con cabello un gaito Bueno, me voy a c*** yo, pero a veces odio saber todo lo que va a pasar a mi alrededor, es en serio ¡Caray! ¿Dónde dejé la libreta de números de mis primas? ¿Alguien las tiene? ¿Quién la agarró? ¿Fue sexo o fue gato? Ahí tenía el número de la prima de gato, carajo Norteño, estoy en un momento realmente muy triste contando lo que va a pasar y tú me interrumpes, ¿es en serio? ¡Que vivan las primas, carajo! 20 minutos después Bienvenidos a la siguiente rega, ay por dios santo, ¿alguien podría cambiar esa música? Se lo dije anteriormente a sexo que cambiar esa música que no es bisexual, por dios Muchísimo mejor, estas cosas no hubiesen pasado si hubiésemos tenido a Vichy como DJ Creo que eso no va a ser posible gato, porque a Vichy se lo chupó la bruja ¿Es en serio? ¡Ay por dios! ¿Qué le pasó al pobre de Avichy? ¿Alguno de ustedes tuvo que ver algo con respecto a eso? Pues a mí no me gusta ser chismoso gato, pero fue culpa de Pinocho Espera, ¿qué? ¿Mi culpa? ¿Cómo que mi culpa? Ya me lo sospechaba, bueno duermes otra semana afuera de la cueva mientras encontramos a otro DJ ¿Pero, pero, pero qué gato? ¡Eso es mentira! ¡Esta serpiente travesti te está engañando! ¡Yo jamás hice eso! ¿Acaso no estás viendo que hice una serpiente mentirosa y rastrada? ¡Hijo de p... No te excuses a Sori, si sigues así van a ser dos semanas, ¿oíste? ¡No saben cómo los odia a todos! ¡Algún día! ¡Algún día me voy a ir de esta organización de la ver... Jejeje, ay quiero decir, ay pobrecito de Pinocho, pobrecito Bueno, ya has solucionado el problema del DJ y volvemos a lo que estábamos Bienvenidos a la siguiente reunión, número... Ah... Número... Eh... Este... Número... No, 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 número... Unos momentos después Como no pude dar con el número de la reunión, vamos a decir que esta es una reunión de emergencia Una reunión de emergencia, sí, sí, está bien Bueno, seguimos Oh, sí, gato, muchas gracias, estoy muy alegre de que me hayas invitado a esta reunión de emergencia Porque ya sé que ahora soy más parte de la ONU que nunca ¿Acaso no viste la tarjeta que te dejé en tu habitación, la cual decía que no asistieras a esta reunión, sexo? Ay, por Dios santo, ¿esa no es la tarjeta que Pinocho se había robado y me dijo que lo había hecho él solito? ¿Qué? ¡Eso es mentira, gato! ¿Cómo puedes creer? Nuestra serpiente... Estoy muy triste, Pinocho, de verdad, estoy muy triste Yo me porté como un padre para ti cuando Gepetto te botó de tu casa ¿Y así es como me pagas? ¿Invitando a sexo a las reuniones cuando sabes que nadie lo quiere? Estoy muy decepcionado de ti, Pinocho, de verdad, me duele en el corazón y estoy decepcionado Ay, Dios, gato, de verdad, yo también estoy impactado, ¿no? Quería decirte para no comprometerlo, pero tengo que decírtelo, gato, increíble, ¿no? ¡Oh, bendición con esto! ¡Los odio a todo! ¡Odio a esta cueva! ¡Odio a esta organización de la verga! ¡No sé por qué demonios me uní a esto! Eh, muchachos, no quiero interrumpir, pero quería decirle a ustedes ¿Quién podría prestarme unos 3 mil dólares? ¿Qué es que mi madre se enfermó y tengo que comprarle los medicamentos? Ah, Kakuzu, no seas mentiroso que tú me dijiste que no tenías familia ¡Cállate! ¡No te metas en lo que no te importa! Eh, eh, no mentira, gato, no lo escuches, eh, eh, sí, sí, sí tengo familia, sí tengo ¿Por qué nadie me deja hablar? ¡Todo el mundo me ignora y me interrumpa! Llegó Jesucrís, perra Muchachos, estoy vendiendo un play chipeado que lee cualquier tipo de copia, información al privado A ver, a ver, a ver, me gustaría más información porque yo sé que con ese aparatico puedo atraer a los niños Perdón, puedo atraer a los muchachos Te saben 3 mil dólares, papi, te lo dejo súper barato ¡Eso es mentira! Él no tiene ninguna Play 2, créanme, yo he ido a su casa muchas veces Y vuelve la burra al trigo, deja de meterte en lo que no te importa, no seas netiche Y bueno, aquí culmina la reunión de emergencia En conclusión, Sori duerme fuera de la cueva A nadie le importa por qué vino Sexu y bueno, se presentó Jesucrís En fin, esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta querida reunión y nos vemos en la próxima Chao, chao Aquí te traje a tu chango imbécil tuerto Que por poco y nos termina asesinando a los 4 ¿Por qué demonios no me dijiste que era tan fuerte? Siempre es la misma historia todos los días Todos dicen ¡Toby! ¿Qué tan fuerte es el enemigo? ¡Toby! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es la siguiente guerra? Pero nadie dice ¡Toby! ¿Estás bien? ¿Y ahora por qué estás sad, Toby? ¡No mames! Se supone que eres el enemigo principal del anime ¿Por qué demonios tendrías que ponerte sad? No me hagas caso, no me hagas caso Es solo que me acordé de alguien, Sasuke ¿Te refieres a la que estaba enamorada de Kakashi Que Kakashi al final la terminó matando? ¡No mames! ¡Qué gracioso! Te pasaste de lanzas, Sasuke Además, ¿qué demonios vas a estar hablando tú Si entre 4 se enfrentaron al tipo este Que canta música de reggaetón Y nadie pudo con él? ¡Nadie! Es el 8 colas ¡8 colas, Toby! ¡No mames! ¿Cómo demonios me vas a mandar a cazar el 8 colas En mi primer día de trabajo? ¿Es en serio? Nada es gratis en la vida, papi Además, eso que cazaste ni siquiera es el 8 colas Es un pedazo de su tentáculo Increíble De 20 capítulos enfrentándonos a este tipo Y solo conseguimos un pedazo de su tentáculo Que mediocre Menos mal que Naruto no me vio Hablando de Naruto Por lo que veo, dejaste el Facebook abierto Así que me decidí a escribir unas cosas en tu muro ¿Pero qué carajos hiciste, tuerto? No me digas que escribiste Soy gay y estoy enamorado de Naruto, por favor ¡Ja, ja! Puede ser, puede ser Pero no, no hice eso ¡Ay, gracias a Dios! Pero lo que hice fue darle me encanta Todas sus fotos Desgraciado como me lo habían dicho antes Tú ibas a ser una piedra en el camino Suficiente de los chistecitos con respecto a la piedra, Sasuke Ah, por cierto, también me di cuenta Que en tu navegador buscas X uchijas ¿Por qué estabas revisando mi navegador? Eso es algo personal, además Eso lo hago por trabajos manuales No te preocupes, Sasuke Yo también veo la misma página Si tú ves X uchija como yo Eso quiere decir que también eres un uchija ¡Su! ¡Tamadre! Aquí el capitán Obvio llamando a Sasuke ¿Por qué demonios no te diste cuenta? ¿Que acaso no ves los acercamientos que hace la cámara a mi ojo? Que se ve jodidamente intimidante Con esto yo meto miedo y me puedo transportar entre dimensiones ¿Por qué? Porque soy un uchija jodidamente pro y malvado ¡Ja, ja! Esto quiere decir que no soy el único uchija presente Me alegro de eso ¿Sabes qué? Te pareces mucho a mi tío Jaimito Ah, sí, sí, cierto Me parezco mucho a tu tío Jaimito Cuando lo vi en hotel parecido ¿Y hace cuánto tiempo viste a mi tío Jaimito en la aldea? Ah, sí Eso fue cuando Jesucristo y yo hicimos la masacre Él fue uno de los primeros que terminé asesinando ¿Y ahora qué quieres? Que comience la reunión con el grupo Rakataka Caballeros, quería decirles que Disculpa ¿Qué escuché? ¿Escuché que dijiste caballero? ¿Ah? Por favor, ¿qué acaso no me estás viendo? ¿Machista opresor? ¿No respetas el poder femenino? ¿Pero qué carajos le pasa a Karim? ¿Por qué reacciona? Ah, sí, ya sé ¿Quién demonios dejó que Karim asistiera a esas marchas feminista? Miren lo que hemos creado Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Ok, olvidemos eso Como les decía Caballeros, sí ¿Acaso me estás ignorando? ¿Qué acaso no sabes que las mujeres vamos a dominar el mundo? Uno, dos Arriba Karim Uno, dos ¿Saben qué? Se pueden ir a la mierda El equipo racataca queda suspendido temporalmente por la actitud estúpida de Karim ¿Y aún así me llamas estúpida? ¿Las tienes bien puesta, verdad? Que sí, machista opresor Ya mismo voy a denunciarte por acoso sexual ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de que yo puedo hablar debajo del agua? Así como si fuera la sirenita ¿No se han dado cuenta? Hasta me hice la cancioncita que dice Bajo del mar Bajo del mar Muy buenas, Corderito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta reunión de la ONU Recuerda comentarme aquí abajo ¿Qué te pareció la parodia? Si te gustó o no Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido Dale a la campanita Y suscríbete para más Que estoy subiendo video cada 4 o 5 días Y bueno, Corderitos Esto ha sido todo en el canal de Antonista Joker Espero que les haya gustado Si les gustó, recuerden suscribirse Y nos vemos en la próxima Chao, chao